La diferencia en los días difíciles es donde tiene que salir el cocinero de adentro. Creo que a vos hoy no salió del todo. La torta estaba muy dulce, era puro chocolate, faltó más carbón. Mi puntaje es un 6. Tefi. Flor, no tuviste la cuota de suerte. ¿Por qué? Porque la torta estaba rica si fuera una torta aislada. Pero como fue una réplica, hay que bajar puntos y mi puntaje es un 7. Caro. Flor, mi puntaje para vos hoy es un 7. En total para Flor, 20 puntos. Podemos confirmar que Florencia tiene que abandonar el programa. Llega a la posición número 6 y es quien se tiene que ir del Gran Premio de la Cocina. Felicitaciones Ana Paula, Jaco, que se suman junto a Gonza, Julián y Caro para estar la próxima semana en la competencia. Siguen en carrera Florcita. Esa que es una niña, ¿viste? Sí, es como un montón lo que hizo llegar hasta acá, me parece. Muy bien. Sí, obvio, obvio. ¿No? Sí, igual con la ayuda de ellos siempre. Siempre me ha dado nada mal. A una distancia que yo iba a... Y de Andrés que no estaba también. Andrés me ayudaba mucho también. ¿Eso lo sentiste? Sí, sí, sí. El compañerismo. Sí, obvio, obvio. Pero también vos diste compañerismo todo el tiempo. Sí, creo que sí. Bueno, hoy hablábamos con Gonza que en el arranque vos le estabas como diciendo cómo batir las claras a nieve sin la batidora. Totalmente. Y él dijo, Flor, siempre nos ayuda también cuando juegue. Siempre, siempre. ¿Eh? Bueno, no. Bueno, un placer para nosotros tener acá, Flor. Sí, igualmente. Igualmente para todos, para la producción, que todos me tratan re bien. Todos. Bueno, mis compañeros, Andy que no está, el jurado, bueno, Feli que tampoco está. Sí. Bueno, y ustedes, yo me voy contenta, dentro de todo me voy contenta que llegué muy lejos. Yo pensé que a la primera semana ya me iba, claro, pero no, llegué muy lejos, muy contenta. Bueno, y sobre todo tenés que estar contenta porque hay cosas que se ganan en la vida, ¿eh? Y vos te ganaste por como sos, decís, todos me tratan bien. El cariño sobre todo de tus compañeros que están en una competencia, el cariño, el respeto, eso te lo ganaste vos, ¿eh? Que tiene que ver contigo. Un aplauso enorme para todos. Gracias. Preciosa, gracias a la participación.